Es momento de empezar, nuevo comienzo y cada uno de nosotros tenemos ese tiempo, ni es el mejor momento para empezar ayer, antier, antes, ni tampoco el momento ideal es mañana, pasado, es tu momento, nunca es tarde para empezar de nuevo. El chiste es empezar y también ahorita estaba cafeceando con Carlos, confiada que la compu iba a arrancar y dije ahorita aprendo, ¿verdad? Dije cuántas veces no estamos midiéndonos, midiéndonos en base a las experiencias del pasado o juzgándonos en base a las experiencias del pasado. Le decía a Carlos, estamos volteando a un lado, estamos volteando al otro y ahora que venimos de Hermosillo, Sonora, para los que no saben, es la ciudad donde nacimos, Carlos y yo, los dos somos de allá. Hace mucho que salimos de allá, sin embargo, ahí están nuestros hermanos, cuñados, sobrinos, padres, en paz descanse mis suegros, en paz descanse mi madre, pero está allá mi papá. Pero, ¿qué te quiero decir? Pues, viendo aquello, de repente nos cuestionamos, oye, oye, a ver, entonces, ¿será eso, será aquello lo que es lo que debimos haber hecho? ¿Quedarnos en nuestra ciudad de origen, con los sobrinos, con los primos, con los padres, o será lo que hemos venido construyendo, este nuevo comienzo, en un nuevo territorio, nuevo idioma, nuevas formas, que trae dificultades, o será eso? Y decíamos, hey, otra vez, no hay ni bueno ni malo, no hay una forma, no hay un tiempo, no hay un debería de, o tengo que, cada uno de nosotros recordar, estamos en este nuevo comienzo. Y cuando tú quieres compartir algo, cuando tú quieres darte a los demás, nos damos desde esto que estoy armando, armándome, armándonos, armando, construyendo, lo damos desde ahí. No nos compartimos con los demás en base a las experiencias del pasado. El pasado nos decía, estos son los resultados que debiste haber tenido. Estos son los triunfos que debiste haber logrado. El pasado te dicta ese deber de, hey, ningún deber de, no nos pongamos sobre nosotros estas lápidas o estas, estas, ¿cómo se podría decir? Estos pesos, estas cargas de, es que yo ya debería de, es que yo tengo que, es que ya en este momento tendría que tener tales o cuales resultados. Ninguno, nadie, nadie, nadie nos está juzgando, nadie nos está evaluando. Hay veces que los que nos juzgamos más duro y nos evaluamos más duro, somos nosotros mismos. Pero aquí nos venimos compartiendo desde un futuro que nos estamos diseñando, no en base a lo que antes, lo que antes juzgábamos que debía de haber sido el resultado. Antes era, bueno, pues, solo compartirán o hablarán o serán reconocidos los que están en tal o cual título o los que tienen tal o cual resultado en reclutamiento o en ventas. Hey, aquí nos hemos venido compartiendo desde este amor por este diseñarnos, por este diseño de un futuro que queremos para nosotros. Desde ahí, SpaceX, estamos evolucionando. Hay novedades. Y con esto quiero decirte, con toda esta reflexión, felicidades, felicidades, grupo de apoyo hermoso SpaceX. Felicidades, porque qué semana, ¿no? O sea, yo me di cuenta, en esta semana, háganse cuenta, de abril para acá, ¿cuántos meses van? De abril para acá. De abril 11 a enero 12, ¿es hoy? No, es 16. Enero 16. 9 meses para mí, ya van a ser el bebé. Ya, exactamente, ¿se dan cuenta? Nueve meses, nueve meses. ¿Qué tan significativo? Algunos bebés con forceps, ¿verdad? Porque, ay, no, espérate, no, es que todavía no estoy lista. Ay, es que, ¿otros bebés? No, sí, sí, ya, 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 yo ya estoy. Parto natural, sin anestesia. Y, órale, ay, qué doloroso, no sabía, me estoy preparando, pero, ay, como que, como que siento que me faltó, que no me conecté bien, que no funcionó esto. Ay, habrá otros que no, espérate, espérate, yo todavía no, todavía no. Pero, mira, ya son las 40 semanas, ya es tiempo, ya, no, pero espérate, porque creo que según la evaluación de no sé quién, o según la opinión de no sé cuál, a lo mejor tú misma, no te das el permiso. Porque no te sientes lo suficientemente lista, porque no te sientes con los suficientes resultados, porque no te sientes con el suficiente autoridad moral para hablar de cierta u otra cosa, no sé. Pero te das cuenta, ya estás lista, ya estás listo, solo falta que tú te lo autorices. Gracias por replanteártelo, gracias por pensarlo, gracias por preguntártelo, gracias por decir lo que dijiste. Cada una ha venido respondiendo, porque eso ya es una respuesta, ya es un, y yo sé que te has quedado pensando, yo sé que te has quedado reflexionando, yo sé que lo que se ve por fuera es una cosa, pero lo que se está moviendo por dentro es otra. Algunas de nosotros le han puesto palabra a sus avances, queriéndolo compartir aquí en SpaceX. Otras, no significa que no, sino de otras formas lo estás compartiendo. A lo mejor estás haciendo cosas contigo aquí en esta casa, le decía a Carlos, esta es la primera casa, estás haciendo cosas contigo que ahí son avances. A lo mejor en tu familia biológica, a lo mejor con la nueva familia Oriflame que estás ahora armando, descubriendo, en todos ha habido avances, en todos, de diferente forma. De lo que tú te vienes dando cuenta, de lo que pasó la semana pasada, primero que nada, gracias, gracias Normita, el lunes, que estuviste compartiendo cómo mandar mensajes automatizados, personalizados. Gracias, gracias Normita, por Instagram interno, por WhatsApp, por varios lugares me estuvieron diciendo que buenísima la capacitación de Normita. Gracias Sveidi por hacer esta presentación de esta mañana milagrosa que nos habías compartido, que ibas a hacer una presentación que a ti te movió. Gracias, estoy pendiente tanto de la de Normita como de la de Sveidi, bajarla y subirla a YouTube y subirla en SpaceX. Gracias el miércoles que estuvo Anaí, que se cambió con Ale Valdés. Anaí, gracias porque compartiste más de esto de vivir Oriflame, vivir el producto, la experiencia, el maquillaje. Gracias, gracias Ale Valdés por compartirnos lo que es para ti, con tus palabras, lo que tú has entendido, esto de primero nos amamos, amor propio. Y así entonces, uno de los beneficios que se ve afuera es que crece tu negocio. Bien, desde lo que tú estás entendiendo, como tú lo estás interpretando y de eso se trata, no como debería de ser, sino vivencias, vivencias. Y unos nos vamos identificando y otros nos nace a hablar. Sé que hubieron muchas intervenciones y participaciones y ustedes me necesito ahí escuchándolas, porque todavía no las he escuchado, no he visto las grabaciones, pero gracias Ale. Y el viernes, Cintia y Cris, ahí estuve un rato, luego me desconectó el internet, ya que estaban en el Cajut, pero bueno, con la SAP viene, gracias Cintia, porque viene el 2023. Gaming, Gamer, el 2023 vamos a viajar más que Marco Polo, va a haber tres viajes nacionales al año. No dije nada, pero tengo que decirles porque me habló Julie Guzmán y yo estaba subiéndome en el avión Phoenix Calgary, apenas ayer. Estaba en Arizona, en Phoenix, Arizona, donde va a ser el Super Bowl. Ahí agarramos el avión para Calgary y me habla Julie. Le digo, Julie, ya casi por abordar, pero dime qué pasó, Pamela. Es que yo sé que el 24 tienen que estar, ustedes que tienen tanta familia Orifem cerca, cerca de la Ciudad de México. Tienen que estar porque no saben el cuete que se va a perder en cada uno, Pamela. Tres viajes nacionales. Saben ustedes, lo han vivido, que estamos haciendo y haciendo y haciendo para un viaje. Y por lo que tú quieras, no terminamos yendo. Me incluyo las que estuvimos participando para Playa Bonita, Panamá. ¿Qué tal? Ay, ¿a poco no? Yo así de que, pues ya no fui. Porque justo en la última etapa, algo no, que teníamos que cerrar a esto y que si el otro y que si no sé qué. La cosa es que no se hizo, ¿verdad? Y cómo nos quedamos con esas ganas de viajar, nos quedamos albortados. Pues ya 2023 viene con tres viajes nacionales. Tres viajes nacionales que tienen que ver con reclutamiento personal. Con reclutamiento personal. Escúchame bien. Y tienen que ver con estar bien filosos usando las apps. Las apps. Porque va a haber oriestrellas. Nos van a dar créditos. Porque va a haber unos premios por reclutamiento. Pero va a haber otros premios por reclutamiento para los que somos reclutadores constantes. Cada catálogo. Motocicletas, refrigeradores. O sea, premios fuera de serie. Y estar calificando para viaje. Acuérdate. Reclutamiento personal. Reclutamiento personal. Cinco reclutados personales. Entonces, acuérdate de que va a ser esto de mantenernos en la variable reclutar. Porque es un nuevo comienzo. Y para los nuevos comienzos necesitamos nueva fuerza de ventas. Nuevo cortin. Nuevo management team. Nuevos gallos. No tratar de recuperar a las personas que algún momento fueron 15, 18, 21, 12, 9. No sé. No tratar de recuperar. Sino más bien es nuevos. Nuevos. Nuevo comienzo. Nuevo desarrollo de líderes. Cada persona tiene su momento. Y a ellos, a los que quisieras, hay que darte queriéndolos recuperar. Les va a tocar ese momento. Porque ellos van a darse cuenta cuándo quieren y cuándo pueden. No es que nunca, pero cada quien lleva su ritmo. Pero tú y yo no podemos esperar. Hay que ir por nuevos. Nuevos que quieran ahorrar. Nuevos que quieran ganar inmediatamente. Nuevos que quieran viajar. Nuevos que quieran esos grandes premios. Entonces, Julie me estaba diciendo. ¡Pamela! ¡Que vayan! Le digo a Carlos. Ahorita, de hecho, Carlos, aquí está con la laptop. Miren, se los voy a enseñar para que vean el Carlos cómo está. ¿No alcanzan a ver? Con la laptop ya se hizo un abocado toast. Desde las 6 de la mañana. Porque se va a poner con códigos postales a los que están cercanos. Cercanos a Ciudad de México. Código Postal de Querétaro. Código Postal de Puebla. Código Postal de Estado de México. Código Postal alrededor de Morelos. Que vayan el 24. Me decía, Julia, es que los que estén ahí, Pamela, no es lo mismo. Que luego, no luego, ahí en su ciudad, tengan, en el caso de Toluca con Israel. Y luego Bayer Mayen, no es lo mismo. A esa adrenalina y esa pasión y ese fuego en la Ciudad de México. En el World Trade Center. Y me decía, Julie, haz un listado. Yo les estoy diciendo todo lo que la number one, baby, me dijo a mí. Yo se los estoy pasando, ¿eh? Esto es de duplicarnos. Hagan un listado de las personas con las que quieres estar ahí en ese gran evento. O sea, busca, busca ir acompañado. Porque tú lo que quieres es arrancar con personas contagiadas. Con tus gallos, por lo menos. Si tu idea en el 2023 es trabajar para el diamante, pues vas a ir con seis patas diferentes. Si tu búsqueda de diseñar este futuro en el 2023 es oro, pues vas a ir con por lo menos tres patas diferentes. Porque para asegurar el oro, por lo menos son tres. Acuérdate que dos van a ser 21 y el otro va a darte el volumen para que quedes calificado. Como un oro calificado. Entonces, por lo menos vas con tres patas diferentes. Asegúrate que vayas con ese equipo que quieres armar. Puede ser, porque no es matrimonio, que durante el 2023 esto sea flexible. Nada es fijo y certero. Aquí en esto de construirnos es flexible, es variable. Risk is the new business, dice Randy Gage. Claro. O sea, un equipo puede luego, esta persona desaceleró y la sustituyo por esta otra que va entrando, que ya me dijo su sueño, que va con todo. Y siempre estar muy abiertos, los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas, el corazón abierto, porque hay movimiento, hay movimiento. Hablábamos también de los apegos esta mañana, y Carlos y yo amanecimos filosofando y decíamos soltar, soltar. Porque en ese de sueltar está la salud de sueltar y retomas, sueltas y retomas, y al retomar con diferentes formas, con diferentes personas, con renovadas energías, ese nuevo comienzo. Pero bueno, ya hablé mucho, estaba con un hambre loca de hablar con ustedes, muy orgullosa de cada uno de SpaceX. Y ahora quiero escucharlos, cómo se sintieron, cómo están, qué han descubierto esta semana pasada, fue como un renacer, fue como un, ah, es que diferentes voces, diferentes formas. ¿Cómo están? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere decir algo? Normita. Gracias, Pame. Buenos días a todas. La verdad es que a mí siempre me ha gustado estar conectándome aquí con ustedes. Siempre me, 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 nos enriquecemos mucho, ¿no? Sin embargo, estas dos primeras semanas del año, híjole, sí estamos, este, bueno, yo estoy, más bien, ¿no? No estamos, estoy, como que todavía había planeado unas cosas y ya sabes el empezar y todo esto. Y, y me ha gustado que, eh, sí ha sido diferente ahorita el SpaceX, bueno, este, eh, estas reuniones contigo, aprendiendo muchas cosas, ¿no? Es como, como decir, órale, vamos, sí, sí se puede y se puede hacer esto y se puede hacer el otro, ¿no? Y entonces es empezar el año muy padre. La verdad es que sí, este, me, me ha gustado y, y bueno, pues seguimos, como dices, pues ya cumpliendo nueve meses y contando, ¿no? Siguiendo. Muchas gracias, Pame, por todo. Gracias a ustedes, así es. Ale. Hola, buenos días a todas. Hola, Pame, qué gusto verte ya por aquí. Este, pues yo también, la verdad es que, creo que este año o a finales del año pasado yo descubrí que todas tenemos un potencial increíble, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo y estamos creciendo ahorita, ¿no? Que, que empezamos con estas nuevas dinámicas de evolucionar SpaceX y formar parte y involucrarnos, ¿no? Porque es bien fácil, hasta si quieres que tú nos hagas las invitaciones, que nos mandes las ligas, y cuando estamos nosotros, ahora sí que en el ruedo, dices, ¿y cómo lo grabo? ¿y cómo la hago? ¿y cómo así, no? Entonces, es cuando verdaderamente aprendes y sacas como las ideas que traes en la cabeza, este, si en algún momento decías, híjole, es que, pues seguramente normita, ¿no? De tener muchísima experiencia, y pues porque ya tiene muchos años, y dices, no, o sea, también a ella, ¿no? También ella se pone nerviosa, también ella duda, o sea, Pame, ¿no? También tiene miedos, entonces, ¿tú por qué no lo vas a hacer, no? Con todos tus miedos, con todas tus limitantes, aprende, ¿no? Aprende de, a sacarle provecho a, a esas, este, a esos, esos monstruitos que traes ahí adentro, que dices, híjole, es que yo creo que solo ellas, porque ya tienen mucho tiempo, o solo ellas, porque les gusta, o porque no tienen miedo, ¿no? O sea, todas tenemos miedo, y todas tenemos ahí el nervio, y decir, ay, ¿cómo va a salir hoy? Pero, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, como dices, todas hemos aprendido algo, de distintas maneras, este, y la verdad es que yo estoy muy agradecida por la oportunidad de, de poder expresar, ¿no? Lo que, poquito, mucho que vas aprendiendo, y, pues, gracias. Sí, fíjense, dice, ahí, por ahí, la gente que sabe, que enseñando, aprendemos, compartiendo, es cuando se acomoda la información y el conocimiento, poniéndole palabras, así es, aquí dice, Geli, es volver a las raíces, retomar el camino con humildad y agradecimiento, voy manejando, saludos, gracias, Geli, saludos, así es, gracias, Ale, a ti también, ¿quién más? Margarita, María, Gabi, Claudia, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo están? ¿Lety? ¿Lety Arriola? ¿Quién quiere abrir micrófono? ¿Cómo estás? Hola, Pami, muy bien, gracias. Ay, qué rica. Queriendo, o sea, empezando a retomar nuevamente, un año más en Oriflame, en esta bendita empresa, bendito negocio, que ya tiene sus ayeres que entré, y, pues, la verdad, escuchando siempre es todo, algo maravilloso escucharte siempre, siempre con cosas nuevas, cosas, aunque ya te he escuchado tantos años te he ido, siempre aprendemos algo, y de las compañeras también que dicen, este, aquí, sus experiencias y todo. También se aprende, así como dice la chica, que, aunque tenemos ya tantos años, todavía nos da miedo, a mí me da, de veras, el pánico escénico de hablar en público y todo eso, pero, sin embargo, tenemos que superarlo. Tenemos que salir adelante y con todas las oportunidades que nos da Oriflame, estoy, la verdad, feliz, yo muy, muy feliz de estar en esta empresa. Muchas gracias, Pame, por todo tu atención, estos, atenciones personalizadas, que siempre tengo, te agradezco, agradezco a ti y a Carlos, siempre el estar pendiente. Gracias. Gracias a ti, hermosa Leti. Maguito, vi que abriste cámara, ya estás. Buenos días, y bienvenida otra vez a casa, a esta, a esta sala, Pame. Fíjate que, precisamente de esas semanas que, que no estuviste, yo, la verdad, he aprendido un buen de, de todas las compañeras que empezaron a, a participar, de hecho, dije, le voy a mandar a Pame que me mande la, la presentación de Normita, porque la voy a dar otra, otra pasadita. Pero en esa admiración, lo que acabas de decir es cierto, hasta que uno empieza a hablar, empieza a aprender, y eso, yo he dado pasos bien chiquitos, pero cuando me has, me has empujado a hacerlo, porque me has empujado, y me doy cuenta de que anteriormente, pues, no, no me arriesgaba, y no, no quería, y, y como cuando era niña, de que tiraba las cosas abajo de la, de las, de la mesa banco, para que no, para no pasar al pizarrón. Eso hacía, o sea, de todo eso que me doy cuenta, entonces digo, esto ya es crecimiento, porque me doy cuenta, me doy cuenta dónde está el detalle, todos esos miedos, y ver a Normita, como dice este, el Eti, como dice Ale, el verlas, que aunque saben, porque para mí, pues, ellas saben mucho de lo que están hablando, pero ver que también tienen así como esa, que se me olvidó, que dije, híjole, no recuerdo cómo fue, a mí me da para arriba, no hay ningún momento de cuestionar, al contrario, dije, pues sí, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aprender, y eso, pues, a mí me da mucho para adelante, y, y a pasos muy chiquitos, pero sí, me has obligado a aprender, y eso, tengo mucho que agradecerte a ti, y a todo el equipo, gracias a todas. Gracias, Maguito, gracias por compartir, aquí dice María, es retroalimentación para todas nosotras, aprendizaje, reforzamos los hábitos, e infinidad de aportes de todas. Exacto, así es, Maguito, gracias, gracias, Leti, ¿alguien más que quiera compartir algo? Gaby, Claudia, por escrito, abriendo cámara, como a ustedes les guste, Claudia, listo. Buenos días, yo creo que también es, es una de las cosas que debemos de agradecer a Oriflame, porque si un grupo al que pertenecemos, a veces nos vamos atrasando también por nuestros temores, por nuestros miedos, eso nos ayuda a que el grupo mismo nos digan, hey, no te quedes, o sea, tú también puedes, porque como dicen las chicas, tenemos el temor, ¿verdad?, de que no, es que yo no hablo bonito, es que yo no le sé esto, yo no sé el otro, pero gracias a Dios pertenecemos a este grupo, y este grupo nos jala, no permite que nos quedemos hasta atrás, nos permite que vayamos todas juntas de un lado y del otro para seguir avanzando, y si vamos atrás, nos jalan, nos jalan. Yo quiero agradecer porque estoy aprendiendo, yo sé que me falta mucho, pero lo estoy retomando, quiero hacerlo y seguirle, porque si queremos ser ejemplo para nuestros grupos, pues tenemos que sentirnos acompañadas de un grupo, así como nosotros vamos a enseñar a nuestro grupo, que también no están solas, que las vamos a jalar, que las vamos a impulsar, a lograr sus sueños, como ustedes, líderes, nos están enseñando a nosotras a ser líderes y a cumplir nuestros sueños. Muchas gracias. Claro que sí, Claudia, muchas gracias a ti, muchas gracias, aprovechando que Claudia abrió un micrófono y cámara, gracias a las personas que colaboraron con Ale, porque Ale fue la responsable de este catálogo 1, y pues tuvo de invitadas a diferentes personas, entre ellas estuviste tú, Clau, dando reunión de oportunidad, muchísimas gracias, ahora en el catálogo 2, responsable es Normita García, gracias a esas personas que Normita está invitando a dar robo, me incluyo, gracias porque pues estamos entre todos colaborando, a mí me toca el 24, sí que va a estar de lujo, porque ustedes van a estar regresando del gran evento, y yo voy a estar muy pendiente de lo que están compartiendo, para en esa robo salpicar de las buenas noticias, si alguien en el camino de regreso me hace un resumen ahí, se lo voy a agradecer para en la robo decirlo, ya saben, las robo son los martes y los viernes, exceptuando viernes de cierre, a las 9 de la noche, hora Ciudad de México, y ya saben, cada segundo miércoles de catálogo, hay conexión wellness, en el catálogo, que le toca a cada quien, decidirán quién da la conexión wellness, conseguirán quién da la robo, y así, y hasta ahorita es Facebook, les platico cómo va, cada miércoles, cada miércoles va a estar fija, Anaí Huitrón, cambió, antes estaba los jueves, ahora va a ser cada miércoles, y cada jueves va a estar fija, Ale Valdés, Anaí con maquillaje, ya saben, con color, con estas formas de influencer, pero en presencial muy fuerte, en presencial, y aprovechando todo lo que es online, ¿verdad? Anaí Huitrón, y luego los jueves, nos va a estar compartiendo, sus vivencias, Ale Valdés, amor propio, amor propio, y así esto, lo vemos afuera, en lo que estamos diseñando, y construyendo, empezando por nuestro negocio, Oriflame, ¿verdad? Y los viernes, Cintia González sigue, Cintia este viernes, por cierto, viernes de cierre, ella tiene de invitada a Cris, otra vez, Christopher, staff administrativo, Oriflame, nos van a estar hablando, de la business app, qué éxito tuvo, él, con un Smart Shake, se fijaron, hasta 70 personas conectadas, y luego hubo, al final, esta interacción, muy divertida, estamos aprendiendo, del Cahoot, y entonces, vamos a empezar, ahora sí, en esto de evolucionar, a integrar esto de regalar Smart Shake, o regalar, vamos bien, vamos a ir viendo, pero si tú, que estás aquí, una de las que están aquí, en Zoom, o Facebook, o si tú luego ves esto por YouTube, y dices, a mí me gustaría, o me voy a aventar, para empezar los martes, por lo menos tres martes, por lo menos durante catálogo dos, o por lo menos, durante catálogo dos, y catálogo tres, quiero compartir esto, esta, esta es tu casa, este es tu espacio, si a lo mejor, yo ya te había invitado, pero por alguna situación, tú te habías exigido, tal o cual, variable, tú habías dicho, es que no es suficiente, porque yo debería esto, debería lo otro, tú te habías autodescartado, hoy, hoy es un nuevo comienzo, y puedes decir, no sabes qué, si quiero, sabes que si quiero, a lo mejor, no todo el catálogo, pero dos, dos martes, quiero compartir esto, en dos martes, para que no se haga muy extenso, en solo uno, estoy dándote ideas, a lo mejor a ti, ya te vienen otras, porque el chiste es esto, aprendemos más, cuando escuchamos, diferentes formas, diferentes vivencias, experiencias, nos escuchamos más, cuando cada uno de nosotros, le pone palabras, a nuestra lucha, a tu lucha, a la mía, y ahí decimos, oye, es cierto, si quien dijo que era fácil, y no es que estemos en un concurso de sufrimiento, de quien sufre más, quien sufre menos, a quien le ha costado más, a quien le ha costado menos, tampoco estamos en un concurso de resultados, quien tiene más resultados, quien tiene menos, quien los tiene más pronto, quien se tardó más, tampoco, somos seres humanos, y cada uno de nosotros, traemos nuestros tiempos, quien dijo que tiene que ser así, guasado, aquí no estamos, ni para juzgarnos, ni para evaluarnos, somos seres humanos, mujeres y hombres, compartiendo lo que vamos, avanzando, nadie dijo que es poquito, nadie dijo que es mucho, los únicos que somos bien duros, para juzgarnos, somos nosotros mismos, nadie está aquí diciendo, si es mucho, si es poco, si es pronto, si es tardado, si es, estamos, para amarnos más, para amarnos más, así, así vamos, así, así está bien, un nuevo comienzo, así que felicidades por nacer, son nueve meses, cocinadas, horneadas, todas las personas de SpaceX, vamos a la vida, afuera, afuera, duele, duele, cuesta, cuesta, es fácil, nadie dijo que era fácil, pero queremos, estamos felices y agradecidos, por estar vivos, y desde esta gratitud, nos paramos, les parece, porque ya veo que son, ya son las nueve cuarenta, y hay tanto que hacer, semana de cierre, estamos, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Estamos bien todos? Ok, si alguien se atreve y quiere, mándeme WhatsApp, quiero tomar este tema, empiezo catálogo 2, quiero, ya saben, lunes y martes, ahorita están disponibles, ¿vale? Ok, la invitación está, arriba, vamos, 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 arriba, 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 con esta gratitud y alegría, todos arriba, Oriflame México, número uno, número uno, damos gracias, nos amamos más, muy buen día, buena semana de cierre, bonito día, bye, gracias, igual, éxito a todas, éxito, gracias, bendecido día, bendecido día,